Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Vieja de sesiones que me trajo al tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise y me dejó roto Le seguí sus pasos y maquillé a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los cerros y loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin clemencia y veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras la rega Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Música En el mero fondo de mi corazón Vieja de sesiones que me trajo al tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise y me dejó por otro Le seguí sus pasos y maquillé a los dos Música Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los cerros y loco por su amor Música Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Le dieron sin clemencia y veinte años de prisión Música Y aquí estoy prisionero mirando tras la rega Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Música 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 Música